Hola Wonderclusters, es sábado por la mañana de mi primer fin de semana en Nueva York y he decidido venir a dar un paseito por Greenwich y por el Soho y la verdad es que así una buena decisión porque hace fresquito, no demasiado frío pero hace fresquito entonces cuando tengo demasiado frío entro en una tienda, entro en calor y sigo paseando aquí en este barrio donde me encuentro ahora es donde podemos encontrar la casa original de Carrie Bradshaw aunque obviamente la serie no está aquí en este barrio y la casa de Friends y esta a mi espalda es la casa de Carrie Bradshaw donde se grabó la serie Sexo en Nueva York no es la localización original donde se supone que está en la serie pero aquí es donde se grabó como veis está cerrado, está cerrado las escaleras al público para que la gente no se suba ni se haga fotos porque diría que los dueños originales de esta casa están un poquito hasta las narices A pesar de que el día está poco apacible y bastante oscuro la verdad es que Greenwich Village es un barrio con mucho encanto es muy acogedor y a mi la verdad es que me gusta muchísimo Bueno y ahora lo que os puedo contar como novedad es que se están poniendo a nevar ya sé que no es algo tan raro en Nueva York, de hecho es bastante normal pero para mí es mi primera nevada en Nueva York, primer fin de semana en Nueva York y primera nevada en Nueva York y me hace muchísima ilusión porque está todo súper bonito para mí la nieve, vamos, me parece que tiene un encanto especial y aquí estoy, en Nueva York y nevando La verdad es que cada vez nieva más como esto siga así me voy a tener que meter a algún bar o irme a casa porque está empezando a ser un poquito demasiado bueno pues finalmente me he metido al metro porque nevaba tanto que la mejor decisión era irse a casa esperar a que pase el temporal y ya habrá muchos días para seguir visitando Buenos días, tras la nevada de ayer ha amanecido soleado tenemos un muy bonito día de domingo y qué os parece si nos vamos a ver el Highland de Manhattan desde Brooklyn bueno pues tras dejar la línea F nos bajamos en York Street bajamos por Gay Street y llegamos hasta Front Street donde vamos a girar a la izquierda y en teoría nos vamos a encontrar de frente con el puente de Manhattan bueno y ahora sí que atención, las vistas aquí son espectaculares puente de Brooklyn, puente de Manhattan no sé cómo no había venido antes a este lugar porque es alucinante es precioso, las vistas son, bueno, increíbles vamos a dar un paseíto por el barrio de Dumbo el barrio de Dumbo hace unos años era una zona poco recomendable para caminar y para estar y para vivir pero desde hace ya bastantes años es una de las zonas más prósperas y más caras ahora mismo de Brooklyn y ahora me dirijo hacia la escuela que la verdad no queda lejos de esta zona nos vamos hacia Brooklyn Heights porque justo al lado de la escuela hay un supermercado que a mí me encanta la fruta está buenísima y además tienen barras de comida porque ya sabéis que en esta ciudad no se cocina aquí nadie cocina y bueno, puedes elegir tanto ensaladas como comida caliente las cantidades que quieras en una bandejita para llevar vamos para allá me encuentro en Trosted Park y aquí es donde voy a acabar mi fin de semana en el mismo lugar que estoy en la ciudad me encuentro en Trosted Park y aquí es donde voy a acabar mi fin de semana en el mismo lugar que estoy en la ciudad es donde me despedí de Nueva York la última vez como veis el panorama es completamente diferente obviamente es invierno por lo tanto no tiene nada que ver lo que vemos ahora mismo y también tendré la oportunidad de verlo en primavera ya os lo enseñaré porque creo que va a estar absolutamente precioso en primavera cuando esté todo floreciendo así que cuando llegue el momento obviamente ya os lo enseñaré y nada y hasta aquí mi primer fin de semana en Nueva York si os ha gustado este vídeo por favor deditos arriba, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de mis novedades ni ninguna de mis aventuras por el mundo y por supuesto lo que es ahora mi vida en Nueva York hasta pronto